¿Cuáles son las edificaciones de muros en concreto armado? Bueno, las edificaciones de muros en concreto armado. Bueno, ¿cuáles son este tema de edificaciones? No son las que nosotros conocemos como sistemas industrializados o sistemas de muros en placa, muros a cortante. Prácticamente sobre eso va a ser el tema de nuestro diplomado. Antes que nada, hoy va a ser la clase, digamos, más teórica en temas de conceptos de muros estructurales y pues lo que debemos saber para poder entender el funcionamiento del tema de muros. Todo esto lo vamos a dar con criterios normativos. Entonces, empecemos. Prácticamente, ¿qué son los muros de corte o placa? Tenemos que los muros estructurales de corte, denominados pantallas también, resisten muy bien lo que son las fuerzas horizontales provenientes de vientos o de sismo. Son eficientes en sistemas combinados, ¿sí? Y sistemas, pues aquí manejamos el tema de sistema industrializado. Digamos, en el tema, ¿por qué son buenos cuando se utilizan el tema de sistema combinado? Pues porque los póticos son elementos flexibles y lo que hacen los muros es darle una mucha mayor rigidez. Por lo menos los muros en el sistema industrializado, pues van a resistir lo que son cargas horizontales y cargas verticales. Las verticales, pues son, el tema de las cargas de las losas horizontales es el tema de sismo. Digamos, la combinación de muros con pórticos es muy bueno porque, digamos, los muros absorben, por su rigidez, absorben mayor cantidad de cortante sísmica en su base. Entonces, digamos, son muy buenos. Ese es el tema que quería tratar. El tema de industrializado, pues lo hace por el tema de su industrialización. Digamos, el tema de aporticado, combinado, es el tema convencional. Este tema de sistemas industrializados, pues ya es un tema de que hagamos una construcción mucho más rápido. Son construcciones ya mucho más repetitivas. Entonces, prácticamente este es el tema de muros. Ahí vemos un detalle de muro. Tenemos un HW, que es la altura, un LW, que es la longitud que tenemos del muro. Y el H, pues tenemos ahí, o un espesor de nuestro muro. Bueno, acá en el tema de muros, vemos unos detalles de muros. Entonces, vemos que aquí tenemos lo que son elementos de borde. Estos son los que son elementos de borde. Un alma o el acero central. Realmente, ¿qué es un elemento de borde? Aquí tenemos las zonas a lo largo de los elementos de borde de los muros y los diafragmas estructurales reforzados con refuerzos longitudinales y transversales. Entonces, vemos prácticamente nuestro acero longitudinal y nuestro acero transversal. Prácticamente lo podemos denominar como una columna enbebida en nuestro muro. Dice, los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor del muro o del diafragma. Los bordes de las aberturas en los muros y diafragmas deben estar provistos de elementos de borde según los requeridos en el C2196 o C211175. Esto, pues, con respecto al capítulo C21. ¿Qué quiere decir en el tema de que los elementos de borde no requieren necesariamente un incremento de su espesor? Bueno, digamos, esto lo vemos solamente en nuestra normatividad colombiana. Entonces, tenemos nuestro muro y si queremos elementos de borde o nos piden nuestros elementos de borde, ellos pueden ser el mismo del espesor del muro. Para la normatividad americana, sí hay un límite del espesor del muro. Entonces, digamos, quiero que tengamos en cuenta esta diferencia. Si diseñamos con nuestra normatividad en ISEREDIS, no tenemos, no es necesario hacer un incremento en el espesor del muro de mi elemento de borde. En el ACI sí hay una comprobación que se hace. Entonces, hay comprobaciones en que se determina en que el elemento de borde, pues, sea mucho más, sea mucho más grande que el muro. No sé cómo quedaría esto en sistemas industrializados, pues nuestra norma de C21 nos permite que nuestro elemento de borde sea el mismo ancho de nuestro muro. Igualmente, digamos, si aquí tendríamos una abertura, una abertura, nuestro elemento de borde para abertura tendría que estar ubicados en los extremos, ¿sí? Y tendríamos que tener lo que es el tema de elementos de borde. Entonces, prácticamente esto, quiero mostrarles lo que es la imagen, prácticamente, de lo que es el muro. Continuamos, bueno, tipos de muros que tenemos. Entonces, tenemos lo que son muros planos, que cuáles son nuestros muros planos, prácticamente son estos que tenemos aquí, que son, que es el conjunto de muros que proyectan en planta, no presentan cambios de dirección ni bifurcaciones, prácticamente este muro solito, como lo conocemos normalmente. Vemos que tenemos otro tipo de muros que son con elementos extremos, son muy, dice, son muros con incrementos de su sección transversal. En los bordes, vemos este muro que tiene un incremento en su sección transversal. En los bordes, vemos este otro que tiene un incremento en su sección transversal. En el borde, en la parte superior e inferior, o la combinación de ambos, en donde tenemos un incremento. Ahora, muros con alas. Muros que al ser proyectados en planta, lucen como muros perpendiculares entre sí, es decir, en forma de T y entre otros. Entonces, aquí tenemos el tema de los muros con alas. Entonces, podemos tomar esto como el alma y esta como el tema de su ala o aleta. Igualmente, para los muros en I, tenemos lo que es el tema del alma y tenemos esta parte que corresponde al tema de alas. Nosotros, en nuestro programa de SIPPE, podemos hacer esta combinación y, digamos, hay unos requisitos importantes, que es el porcentaje o el ala efectivo que nosotros podemos estar tomando como sección. Y el programa Sturubin me hace el chequeo en diferentes secciones. ¿Cómo me lo hacen? El programa me puede tomar, me toma, me hace el chequeo este como mi alma y me tomo mis alas como efectivas, digamos. Y el otro chequeo es que esto me las toma también, como alas, perdón, como alas y me toma este pedazo como una ala, pues, con su ancho efectivo. Ahora vamos a ver cuáles son los porcentajes que se toman como ala efectiva. Entonces, prácticamente, el programa lo que hace es una interacción entre los dos modelos y toma su equivalencia, cuál es el más desfavorable, que es en el que se trabaja. Tenemos los otros, que son muros quebrados, que son muros que presentan cambios de direcciones y bifurcaciones en su proyección en planta. Entonces, vemos que ya son, digamos, un tema de muros mucho más complejos. Aquí tenemos muros en C. Aquí tenemos un muro en, qué sé yo, en S. Tenemos un muro en Y. Y tenemos otro tipo de muro que no sé cómo llamarlo. Prácticamente, este tema de muro quebrado, SIPCAT, también, el programa, perdón, es True Vintage World, me hace el diseño, si yo deseo, estos muros, todo completo y con su respectivo ancho efectivo, tanto de alas, y podemos seleccionar cuáles sean las alas. En el tema de, acá, por favor, si tenemos preguntas, las quiero, las vamos a escribir en el chat y vamos a darle respuesta al final de la presentación a todas las preguntas que ustedes, pues, realice, o todas las dudas que tenga. Entonces, vamos a darle al final de la presentación respuesta a las preguntas. Entonces, digamos, estos son algunos tipos de muros que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, variación en elevaciones de muros, ¿sí? Vemos que los muros pueden presentar cambios en su sección a lo largo de su altura, entendiendo que es una práctica que se suele realizar para economizar en material. Las mayores solicitaciones se generan en los primeros niveles y se reducen con la altura. Existen dos maneras de disminuir las secciones en los muros. Entonces, tenemos reducciones en espesores. Entonces, aquí vemos en nuestra primera figura que a medida que aumenta la altura, los muros reducen su espesor. Esto es una práctica muy común debido a que los requerimientos de acero también disminuyen en las grandes magnitudes. Adicionalmente, se gana espacio en las plantas a medida que la elevación aumenta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las personas que han diseñado sistemas de muros, las cortantes sísmicas del tema de chequeo de elementos de orden, prácticamente son muy altas en sus primeros niveles. Nosotros podemos estar haciendo un tema de reducción de muros y este tema de reducción de muros lo hace el programa de Stubin. Esto, como lo dice aquí anteriormente, posiblemente en mi primer piso yo tenga, voy a hablar de un proyecto X, digamos, un espesor de 30 centímetros, que sea una edificación bastante alta, un sistema combinado. Tengo una edificación de 30 centímetros y ya a partir del tercer piso ya simplemente me pida cuantía mínima. Pues la cuantía mínima para un muro de 30 centímetros es alta. Entonces empezamos a reducir, digamos, el tema de secciones, el tema de altura. Bueno, este, perdón, reducir los espesores en toda su altura. Entonces también tenemos reducciones en el ancho. Este es el caso que se genera una reducción de sección de muro en el ancho manteniendo su espesor. Esta práctica es poco usual, ya que genera mayores complicaciones en obra. Ahora, la reducción del ancho debe ir acompañada del análisis del refuerzo de los bordes debido a que se requieren tener una longitud mínima después de las secciones críticas y la reducción de la sección puede afectar el desarrollo del refuerzo. Entonces, si yo necesito aquí elementos de borde y elementos de borde en este, que me vienen desde mi parte de abajo, aquí hay una reducción, digamos, significativa y no le puedo dar continuidad a este elemento de borde. Entonces, digamos, hacer esta reducción en ancho realmente es mucho más complicado, no es sugerencia. Es importante aclarar acá que las reducciones se hacen de poco a poco, no tienen que ser muy bruscas porque podemos generar, digamos, problemas de piso débil, hablemoslo así. Entonces, las reducciones se hacen gradualmente. Posiblemente, en un tema de reducción muy brusca podemos tener efectos de piso débil, cosa que no queremos en nuestro sistema estructural. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de reducciones tanto de espesores y reducciones de ancho. La verdad, yo no recomiendo este tema de reducciones de ancho, simplemente es un tema que quiero tocar acá. De igual forma, cuando nosotros vamos a empezar el tema de sistemas de muro, es muy importante revisar, digamos, hay unos criterios geométricos, que no están incluidos en la norma, pero son recomendaciones. Sí, generalmente para uno en un sistema industrializado se tiene lo que es la planta de los muros y prácticamente la densidad de muros tienen que estar alrededor de un 3%, un 3%, el tema de reducción, digamos que es como lo ideal. Digamos, ¿por qué el tema de un 3%? Porque se ha podido demostrar que tiene bastante rigidez en cada uno de sus lados con este porcentaje. También se hace otro tema de longitudes de muros cuando son muy grandes. Digamos, hay muros largos, cortos, y, digamos, el intermedio entre ellos. Esto lo vamos a ver también en todo el transcurso. Esto es la parte, digamos, una parte muy terórica y principalmente de muros que quiero que se entiendan. Bueno, pues prácticamente, pues en la variación de elevación de muros todos sabemos que el comportamiento de un muro es análogo a una sección emboladizo. Del despasamiento máximo se experimenta en el extremo del mismo y se evidencia en zonas de tracción y compresión que equilibran la sección. Bueno, entonces, en el tema de sistemas industrializados lo vamos a asemejar a un tema de una viga emboladizo en donde prácticamente me trabaja a flexión y vamos a tener zonas de tracción y vamos a tener zonas de compresión. Entonces, eso es lo que hacemos aquí si nosotros vamos a ver un tema de momentos de un muro digamos que este sea mi muro y estos sean mis niveles de piso digamos los momentos se estarían dibujando de la siguiente forma en toda la altura de mi muro. Diferente para el caso de un sistema aporticado de un sistema aporticado de un sistema aquí aporticado que prácticamente el tema de momentos sería algo muy diferente hablemos lo que sería más o menos aquí así digamos ya sería algo totalmente diferente en el sistema aporticado aporticado, ¿sí? Digamos, es el comportamiento que tienen aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tema de modelación cuando utilicemos muros y utilicemos el tema de aporticado porque ahorita vamos a ver una definición de lo que es el tema de cuándo es columna y cuándo es muro. Bueno, entonces, continuando aquí con el tema vemos que tenemos unas zonas que están tanto a tracción como las que tenemos a compresión entonces prácticamente si nosotros hacemos un corte tenemos el siguiente entonces compresión y tenemos tensión es aquí donde nosotros manejamos ya el criterio de elementos de borde entonces prácticamente nosotros sabemos que el elemento de borde es como si fuera una columna ¿sí? porque nuestra NSR10 dice que el elemento de borde se hace con los mismos criterios de columna y lo único que no se respeta son las dimensiones entonces hacemos el elemento de borde digamos aquí tenemos ya lo que es acero de confinamiento y en la parte de compresión nos ayuda a que ese confinamiento no estalle por eso esta es la forma prácticamente en que trabajan lo que son el tema de los muros estructurales Bueno, continuamos y aquí vemos el tema de los elementos de borde como ya los estaba mencionando anteriormente que debido a la concentración de fuerzas de tracción y de compresión en las zonas extremas de los muros puede que se requiera concentrar grandes cantidades de acero para equilibrar estas fuerzas estos aceros se distribuyen en zonas llamadas miembros de borde como lo había explicado anteriormente tenemos nuestra alma si tenemos este elemento de compresión prácticamente mi elemento de borde me confina todo lo que es el concreto y cuando tenga compresión este tema de estribos me ayuda me ayuda a que el concreto no se estalle en su parte de en su parte de compresión en su parte de tracción pues me van a trabajar muy bien lo que es el tema de aceros longitudinales pues el tema atracción que el concreto atracción pues es muy pobre hablémoslo así entonces prácticamente es este el requerimiento de elementos de borde en elementos tipo muro entonces aquí vemos una sección típica de un de los refuerzos de un de los aceros de un muro realmente cuando tenemos muros que no me que me superan los 19 centímetros de espesor y y un requerimiento de fórmula de cortante hablemoslo así debemos utilizar doble malla de resto podemos utilizar una una sola malla aquí vemos que por las condiciones de espesores se está utilizando una doble capa de acero y vemos los elementos de borde realmente el detallamiento de los elementos de borde vemos que son como columnas prácticamente embebidas en este en este tema es importante recordar que el tema de de mis mis muros estructurales son muros que trabajan prácticamente en su eje fuerte en este caso pues son los que los que trabajan prácticamente paralelos al sentido fuerte del muro estos por eso los llamamos acorte porque me trabajan acortante y es hacer y el tema de industrializado es por eso hay varios muros generalmente ortogonales realmente en una dirección me resisten los muros en X digamos y los que están en Y me resisten los otros muros por eso se desprecia los el tema de de doble malla cuando son prácticamente vienen perpendicular al plano del muro entonces cuando ya me vienen en este sentido pues prácticamente lo que empiezan a trabajar son los muros que están en el otro sentido cuando viene una fuerza sísmica de esta forma pues ya me empiezan a trabajar los muros del otro sentido entonces por eso estos muros llevan una sola una sola malla una vez mucha mucha gente pues me ha preguntado que por qué lleva una malla y no dos mallas diferente al tema de muros en voladizo que ellos ya trabajan a flexión en sus dos planos entonces digamos necesita el tema de doble malla y pues también por el tema de sus espesores bueno entonces continuando acá vamos a ver los requisitos sobre muros en la NSR10 ya salió la NSR10 la última versión no la 20 que están esperando prácticamente tuvo una resolución en el 2019 que salió entonces la última que nosotros conocíamos era la naranja ahora está esta salió hace poco bueno nosotros los requerimientos sobre muros en la NSR10 en el capítulo C10 vamos a ver que son los un muro se diseña tanto a flexión y carga axia prácticamente muy igual al tema de de diagrama y tracción de columnas tenemos lo que es el capítulo C11 que nos muestra el tema de cortantes y torsión vemos el capítulo C14 que es enfrascado al tema de muros igualmente en el capítulo C21 pues ya tenemos lo que son los requisitos especiales para los que son los diseños sísmicos estos son para los diseños sísmicos cuando ya tenemos nuestra estructura está en una zona de amenaza sísmica alta o intermedia cuando nosotros diseñamos solamente los muros por el tema del capítulo C14 sólo por C14 están diseñados para DMI ¿sí? para disipación de energía mínima cuando diseñamos cuando ya tenemos zona sísmica intermedia y alta tenemos que incorporar todos los capítulos y este el C21 que es muy estricto para el detallado de armados bueno continuamos aquí el tema de el tema de requisitos es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que son las protecciones del concreto para el refuerzo entonces quiero que nos quiero que vemos acá que prácticamente el concreto es puesto en contacto con el suelo en este caso lo que son losas y lo que son muros que es prácticamente lo que basa nuestro sistema industrializado que son prácticamente muros y losas no es más vemos que para barras número 14 o de pulgada y tres cuartos o 45 milímetros y número 18 o de dos pulgadas y un cuarto o 50 y 5 milímetros esto ya es grande para son diámetros muy grandes vemos que tenemos unos recubrimientos mínimos de 4 centímetros aquí tenemos pues lo que son 4 milímetros para ya lo que son habitualmente barras número 11 o de pulgada y tres cuartos o 36 milímetros y menores podemos estar utilizando un recubrimiento de 2 centímetros o 20 milímetros recordemos que esto es concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo entonces prácticamente estos son los recubrimientos que nosotros podemos estar utilizando para nuestro sistema de muros industrializados y el tema de nuestras placas es importante tener claro el tema de industrializado porque por lo menos en placas hablemoslo así de 12 centímetros de 12 centímetros son son placas delgadas de 12 centímetros nosotros sabemos que lo que funciona es mi D el D efectivo entonces entre más lejos este o este D sea más grande pues así mismo es la resistencia entonces si yo tengo un D con si tengo un recubrimiento de 4 digamos en esta parte pues ya nuestra nuestro D es mucho menor y así mismo van a ser la solicitación así mismo van a ser la cantidad de acero que utilicen entonces es importante tener el tema de de los recubrimientos entonces aquí vemos unos requisitos generales de refuerzos en los muros estamos hablando del C77 en su apartado número C me dice que los recubrimientos para muros que no estén expuestos a la interperie ni en contacto con el terreno los podemos tomar de dos de 20 milímetros entonces aquí vemos prácticamente el tema de recubrimiento y el otro tema de recubrimiento y tenemos otros requisitos dice que el refuerzo vertical y horizontal debe espaciarse a no más de tres veces espesor del muro ni 45 milímetros ni 450 milímetros entonces tres veces el espesor del muro o los 450 milímetros si tenemos muros de 12 centímetros por 3 o en este caso la separación máxima sería 36 o 4 o 450 milímetros a mí personalmente no me gustan las separaciones las separaciones mayores en este tipo de muros a 20 centímetros porque recordemos que aquí ya entran temas de fraguado de temperatura y digamos entre la separación sea más pequeña pues mucho mucho mejor entonces a mí personalmente no me gusta manejar separaciones de más de 20 centímetros ahora si nosotros pues utilizamos mallas electrosoldadas pues la separación estándar de las mallas electrosoldadas pues son de 15 centímetros que es lo que vamos a ver cómo vamos a realizar el diseño de los de los muros entonces aquí ya tenemos en cuenta lo que son los refuerzos verticales y horizontales en el tema del espaciamiento bueno continuamos vamos a ver aquí lo que es el tema de cuantías mínimas en muros entonces vemos que los refuerzos mínimos verticales y horizontales deben cumplir con el C1432 y C1433 a menos que se requiera una cantidad mayor por cortante de acuerdo con C198 y C199 entonces independientemente de que nos diga que podemos utilizar esas separaciones pero si por cortante estoy requiriendo más acero tengo que irme por el más crítico en este caso pues ya sería el tema acortable ahora nos vamos a lo que son las cuantías mínimas el C14 dice que las cuantías mínimas para refuerzo vertical es de 0.0012 para barras corrugadas con diámetros menores o iguales a número 5 menores o iguales prácticamente pues barras pequeñas con F y mayores o iguales a 420 megapascales tenemos que o la otra cuantía es 0.0015 para otras barras corrugadas o 0.0012 para refuerzo de electrosoldado de alambre liso o corrugado no mayores a 16 milímetros de diámetro ahora para la cuantía mínima de refuerzo horizontal vemos que el 1432 es para vertical el horizontal igualmente tenemos ya mayores punto 0.0020 para barras corrugadas no mayores de número 5 o 16 milímetros con F y menores a 420 megapascales y tenemos lo que es punto 0025 para las otras barras corrugadas o punto 0020 para el refuerzo electrosoldado de alambre liso o corrugado digamos tener en cuenta estas cuantías con el programa de Strubin que vamos a verlo en todo el recorrido del diplomado esto pues lo tiene el programa en cuenta entonces simplemente el acero que le vamos a poner nos hace simplemente el chequeo y nos muestra la cuantía de nuestro elemento estructural algo importante aquí diferencia entre muros y columnas entonces dice esto es lo que tiene nuestra normatividad colombiana entonces tiene que el refuerzo vertical no necesita estar confinado por estribos laterales cuando el refuerzo vertical no es mayor de 0.01 veces el área total de concreto o cuando el refuerzo vertical no se requiera como refuerzo de compresión ¿qué quiere decir esto? en pocas palabras mi normativa colombiana me está diciendo bueno es muro o es columna dependiendo el porcentaje de acero que tengo yo puedo tener esto y puedo tener esto y si yo estoy utilizando si yo lo quiero como muro pues simplemente que mi cuantía no me supere el 1% si yo lo quiero como columna pues que mi cuantía sea el 1% prácticamente eso es a lo que se refiere ahora es importante que digamos la normativa en la en la CI318 no tiene este tema de configuración sino que la normativa americana lo hace por sus longitudes cuando cuando esta longitud se apere cuatro veces esto ya es considerado como ahora es muy importante que nosotros en nuestro tema de estructura cuando estemos haciendo nuestro modelo matemáticos tengamos en cuenta cómo lo vamos a trabajar si lo vamos a trabajar como muros como columna porque les digo esto no es lo mismo que ustedes inserten en el programa una columna digamos de un metro hablemos así de un metro y unos 40 centímetros acá digamos que sea y a que yo inserte prácticamente un muro de un metro y 40 esto ya lo vimos anteriormente recordemos que si yo inserto esto en un programa los momentos del muro van a ser así y si yo lo inserto como columnas lo vimos expresados aquí anteriormente entonces es es muy importante que tengamos en cuenta los criterios de cómo lo vamos a introducir aquí nuestra normativa no lo pone por tema de porcentaje de área pero ya es el tema de cómo yo lo quiero trabajar ahora que si yo lo estoy haciendo como una columna y me da con cuantía mínima entonces lo voy a pasar a muro pues tiene que decirle al programa que le recalcule esto y lo toma como muro porque mis que tengamos muy en cuenta esto que no pase esto para temas de sistemas combinados aquí pues en el sistema industrializado lo vamos a tomar todo como 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 muros y no tenemos problema por eso dicen que es como un gran voladizo pero los esfuerzos de cuando tengamos sistemas combinados es muy importante prestarle esa atención esos ya son los criterios que se deben hacer y los comportamientos que se hacen en un modelo matemático en esa parte continuamos con los muros estructurales especiales de acople disculpen no sé si van a hacer aquí una entrevista una encuesta creo que para esta me están pidiendo un tema de encuesta hacemos el tema de la encuesta o continuamos sí vamos a realizar la encuesta de acuerdo listo entonces en este momento les va a aparecer en pantalla la encuesta son unos minuticos que demoramos en responderla de Gracias. Gracias. Permítame, ya la envío nuevamente. Gracias. 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 Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Bueno. De acuerdo. Ya pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? Listo, continuamos. Bueno, nos vamos ahora al tema de aquí de cortantes, ¿sí? Requerimientos especiales para ADES. Nosotros tenemos que cumplir con los requerimientos del C21-9 para el tema de muros estructurales especiales de concreto reforzado. Vemos que las fórmulas para la resistencia cortante la tenemos en este lado. Que los muros estructurales no deben prácticamente superar esta cortante nominal. Aquí vemos prácticamente cada uno de sus fórmulas y el cuadro en el rango que lo hacen para el tema de comprobaciones de cortante. Entonces, son unas, estas comprobaciones son diferentes a lo del C10, son unas comprobaciones adicionales. Y vemos aquí el tema de las cuantías para muros cuando ya son temas estructurales. Ya aumentan al tema de 0.005. Tenemos un coeficiente, que este coeficiente pues depende de la esbeltez del muro y está entre 0.15 a 0.17. Que es el valor que toma esto dependiendo del H sobre el LW. Esta comprobación las hace totalmente el programa. Yo solamente quiero mostrarles que en esta cuestión del C21 tenemos otras, digamos, criterios de utilidad aquí importantes también. El tema de diseños a flexión y carga axial es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Dice que los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a una combinación de carga axial y flexión deben diseñarse de acuerdo con el C10, con los capítulos del C10. No se deben aplicar C1037 ni los requerimientos de deformación no lineal de C10. Deben considerarse como efectivo el concreto y el refuerzo longitudinal desarrollado dentro del ancho efectivo del ala, del elemento de borde y del alma del muro. Debe considerarse el efecto de las aberturas. Aquí quiero hacer un énfasis que en el C21952 me dice yo tengo que hacer esto o a menos que se realice un análisis más detallado. El ancho efectivo del ala en secciones con alas debe extenderse desde la cara del alma hasta la distancia igual a la menor valor entre la mitad de la distancia del alma de un muro adyacente y el 25% de la altura total del muro. Yo aquí puse unas imágenes del programa de Struvian que quiero que veamos que él hace esta comprobación. Entonces para el diseño de carga axial y flexión vemos que tenemos en su totalidad el tema del muro y vemos aquí que tenemos la totalidad del muro. El cumple con este parámetro de C21952 en donde yo aquí estoy considerando esto como mi alma y esto como el ala. Si nos damos cuenta el programa tiene en cuenta automáticamente el 25% de la altura total del muro. Entonces para mi diagrama, mi diagrama nos damos cuenta que él lo toma, hace una comprobación por este lado tomando como alma y como ala esta porción. Y también lo hace de la forma contraria tomando este elemento como el alma y el 25% de este como ala. Vemos que la totalidad del muro me llega acá pero para el diagrama de esfuerzos me toma simplemente el 25%. Entonces nosotros cuando tenemos muros combinados hablemos que me funcionan un poco mejor. El programa, él tiene en cuenta esto, no me está tomando todos los aceros de este muro y me hace el diagrama como muchas personas creen. Porque independientemente, esto es solamente para el diagrama, que es este diagrama. Porque para los chequeos tanto acortantes como elementos de borde, él me lo llama esto como una sección 1 y la sección 2. Y él me determina si necesito elementos de borde y mis chequeos de cortantes, todo para esta sección. E independientemente, todos mis chequeos tanto de cuantías y normativas y elementos de borde para sección. O sea, cada sección me la hace independiente. Simplemente que toma en cuenta los requerimientos del C21952 en donde podemos configurarlo. Perdón, donde el programa se configura ya automáticamente y toma este criterio. Pero recordemos que este 25% es la altura del muro. Entonces, sí quiero que tengamos claro qué hace el programa en este tema de diseño a flexión y carga axial. Elementos de borde para muros estructurales especiales. Deben colocarse elementos de borde alrededor de las aberturas de los muros estructurales cuando se espere una acción inelástica allí. Bueno, nosotros vemos que hay dos requerimientos para elementos de borde. Entonces, tenemos por medio de la sección 21962, donde se determina por el método de las deformaciones unitarias de compresión. En el elemento de borde del muro al verse solicitaciones por fuerza sísmica. O por medio de sección C21963, donde se emplea el máximo de esfuerzos en las fibras extremas en compresión producido por las fuerzas mayoradas que incluyen el efecto sísmico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos métodos para yo determinar cuándo necesito elementos de borde. O lo hago este, que es por deformaciones unitarias. O lo hago este, que es por esfuerzos en la fibra externa. Este es el que nosotros más conocemos, que es cuando la fibra externa de mi muro tiene una compresión, unos esfuerzos mayores al 20% de F'. Aquí el programa vemos que le hace esa configuración y me indica si requiero o no requiero elementos. Entonces, de borde aquí me da prácticamente el esfuerzo en la fibra externa. Y cuando me supere, en este caso la capacidad de ese 20%, voy a ver si requiero o no requiero elementos de borde. Y de una vez le indica si requiere o no requiere. Entonces, digamos, esto hace un chequeo muy exhaustivo de todo lo que es nuestra normativa. Realmente, comparando la NSR-10 con el ACI-318, nomás hay dos requerimientos que no hay que cumplir en el ACI-318 con respecto a la NSR-10. Y es que la NSR-10 tiene el número de capas por una limitación de cortante y el ACI-318 tiene por la limitación a cortante y por un factor geométrico. Que el factor geométrico, la NSR-10 no lo tiene en cuenta. Eso. Y el otro factor que no tiene en cuenta es que en el ACI-318 sí tengo espesores, como veníamos hablando, mínimos, anchos mínimos de mis elementos de borde y el ACI-3 y nuestra NSR-10 no tiene. Entonces, digamos, estas son las cosas que vamos a ir mirando en el transcurso del libro. Bueno, prácticamente llegamos aquí al tema ya final. Y porque es que realmente nosotros en CIP-CAD, nosotros no diseñamos directamente los muros estructurales en nuestro programa CIP-CAD. Nosotros no diseñamos el tema de los muros estructurales en CIP-CAD. Es un módulo independiente de la casa de CIP-Ingenieros que se llama el Struving Designs Chairs War. Entonces, la metodología de trabajo es que yo hago mi geometría, realizo mi geometría en el modelo estructural en CIP-CAD. Vamos a colocar todo el tema de muros. Hay una opción de cuáles los vamos a considerar acortantes. En ese caso los consideramos todos. Después de que los consideremos todos, le damos al programa Calcular. Sacamos nuestro modelo analítico, digamos, resultados. Cuando tengamos el tema de los resultados, algo que se llama el Bean Server Center. El Bean Server. Entonces, nosotros vamos a exportar esos resultados, tanto geométricos como los análisis. Y vamos a abrir el programa Struving Chairs War. Y prácticamente toda la geometría, todos los esfuerzos y todos los valores de análisis se van para este programa. Y en este programa, nosotros, es donde vamos prácticamente a hacer lo que es el diseño estructural de lo que son los muros acortantes. Ahora, entonces, vemos que este programa de CIP-CAD lo vamos a utilizar simplemente para el análisis. Entonces, en este tema, si vamos a calcular solamente muros, pues le podemos dar Calcular Obra sin el Armado. Entonces, que haya un cálculo, algo mucho más rápido que Calculando el Armado. Exportamos las solicitaciones al Bean Server. Abrimos el Struving, el Decentral World. Importamos los resultados y empezamos a trabajar en el tema de muros industrializados. Entonces, prácticamente esa es como la metodología de trabajo. Voy a abrir aquí un tema del Struving. Unos ejemplos de muros que tengo. Unos proyectos que ya se han hecho. Y para que miremos el tema de solicitaciones y chequeos, algo muy rápido. Ya que terminamos el tema de la presentación, vemos. Aquí el tema de muros. Vamos a vernos en el diagrama de iteración. Que es donde les digo que el programa me considera 25%. Miren, vemos acá como el programa me considera prácticamente el 25%. ¿Qué quiere decir? Que esto me lo está tomando como el alma y estas son las alas. Pero el programa no solamente se queda con eso, sino que él me pone a trabajar mis otros elementos. Entonces, coge mis otros elementos y esto ya me lo volvió ala. Perdón, sí, alma. Este elemento ya me lo volvió al alma y ya me está considerando como ala estos elementos. Y esto es con lo que me está trabajando mi diagrama de iteración. Entonces, el programa empieza a hacer sus chequeos de iteración. Empieza a hacer su chequeo y prácticamente el diagrama de equilibrio de las secciones, pues de la sección más crítica que se tome en estos elementos. Entonces, vemos aquí el tema de cómo me carga cada una de las designaciones. Y vemos aquí el diagrama de iteración que me toma el MUF. Entonces, vemos el diagrama de iteración para cada uno de sus componentes. Aquí ya me toma el más crítico. Y aquí vemos una memoria de cálculo, prácticamente los estados límites de agotamiento. Las comprobaciones que hace. Estas comprobaciones, pues simplemente son del diagrama de iteración. Perdón, voy a mover esto. Y prácticamente es una memoria muy completa que entrega el programa. Aquí les había, esto es en el diagrama de iteración. Aquí vemos que este muro tiene tres secciones. Una sección, dos secciones, tres secciones. Y las secciones, se hacen los análisis para cada una de sus secciones. Vemos que para la sección uno, vamos a ver las resistencias acortantes en el plano de los muros. Que lo hace automáticamente, totalmente formulado. Vemos los refuerzos transversales mínimos, las cuantías mínimas. Aquí vemos que el tamaño de la barra, cuando son mayores a 16, menores a 16. Y las cuantías que se deben utilizar. Refuerzo de las longitudes mínimas, tanto para verticales como horizontales. Los espaciamientos mínimos de refuerzo que debe tener. Vemos lo que son las cuantías mínimas. Estas cuantías mínimas, pues ya hacen parte de el... Bueno, aquí el tema 14, en el capítulo 18, ya son provisiones sísmicas de la CEI 318. Vemos aquí el tema de elementos de borde. Vamos a ver el chequeo de acá, podemos verlo de esta forma. Entonces vemos refuerzo transversal mínimos, espacios mínimos de refuerzo, separaciones máximas, número de capas, esta es la cantidad de capas mínimas que solicitar. Vamos a hacer el comparamiento, vamos a hacer la comparación con la NSR10, que yo ya la he hecho, cuáles son los dos criterios que no se toman aquí. Y aquí me marca también el tema de elementos de borde. Entonces el muro tiene un inicio y un final y me marca los esfuerzos de mis elementos de borde para el elemento de borde inicial y el elemento de borde final. Vemos que las condiciones de esfuerzo es 21 para el inicial y para el final es 30. Vamos a ver qué es mayor para el final. Es lógico que estamos ubicados en nuestra sección 1. Nuestro inicial es aquí, donde tiene el ala. Y el final es esta otra opción. Entonces vemos que es lógico que tengamos mayores solicitaciones de compresión en este lado. Que no tenemos necesidad de elementos de borde, pero si tenemos el tema de comprobación, vemos que es muy coherente. Las solicitaciones de compresión son mayores en este elemento final que en nuestro elemento inicial. Ahora sí voy a revisar todas las dudas, todas las preguntas. Permítanme, voy a revisar aquí el chat. Dice, hola, buenas noches, quiero hacer una pregunta. ¿Darán certificados por estas conferencias? ¿Por el diplomado se da un certificado? Si se da un certificado, pues tienen que aprobarlo, ¿sí? Porque se va a dejar unos talleres, un sistema industrializado, para que ustedes lo resuelvan. Buenas noches, estoy revisando aquí comentarios. Buenas noches, si tengo un muro entre dos columnas, en un sistema dual, el problema está en la cimentación de los dos elementos, zapatas de las columnas y el cimiento corrido del muro. Se montan y SIPEC no lo permite. La pregunta es, ¿cómo solucionar esa cimentación? Realmente es una forma muy fácil de solucionarlo. Realmente uno coloca el muro como empotrado a la base, cambia la vinculación del muro y utiliza una zapata combinada, en donde se toma la columna, el muro y la otra columna. Y así hace el tema de cimentación. Pregunta, ¿cuándo se aplica cada muro, ingeniero? Bueno, pues cada muro dependiendo del criterio profesional que se tenga. Sí, por lo menos yo acostumbro a tomarlos de esta forma, ya conjuntos, hablemoslo así, que digamos, sabiendo cuáles son las características y cómo toma el programa, el tema de los muros, pues me parece una forma mucho más práctica tomarlos así, también los pueden tomar individuales, totalmente individuales. Por acá me preguntan, voy a continuar con... Acá me preguntan, buenas noches, si tengo muros entre dos columnas ya. ¿Qué pasa cuando el muro es atravesado longitudinalmente y o transversalmente por vigas de los entrepisos? ¿Cómo se montan estas situaciones en Cipecat? Creo que esa era la última, no. Si tengo un muro entre dos columnas. ¿Cuándo se aplican los muros? Listo. Vemos otra que, ¿cuándo es recomendable utilizar muros en vez de pórticos? Bueno, eso es ya dependiendo del sistema estructural que quieran trabajar, ¿sí? Recordemos que en sistemas industrializados los muros deben llegar iguales de su parte final de la base hasta la cubierta. Entonces, en este tema de sistemas industrializados, en pocas palabras, todos los apartamentos, tanto del primer piso hasta del último piso, van a tener que ser iguales. Si quieren variar, pues ya tendríamos que estar tomando otro sistema estructural. Ya puede ser combinado, podría ser un tema dual o podría ser un tema de aporticado. Para muros de sótanos, ¿cuál es la cimentación más recomendable? Bueno, para el tema de cimentaciones de sótano, es tema de mirar también el estudio geotécnico, ¿sí? Digamos, en el tema de estudios geotécnicos, sabemos que si es superficial, pues se va a tener que utilizar una zapata corrida y unos elementos de contrapeso para estos muros excéntricos de sótano. Si son profundas, pues ya simplemente se garantiza el empotramiento y se empieza a mirar las capacidades, por tanto, entonces, eso es dependiendo del suelo. Entonces, todos los sistemas son buenos, dependiendo del suelo, pues, salen unos más costosos unos que otros. Para los muros de sótanos, ¿cuál es la cimentación más recomendable? El curso, dice, el curso abarca muros en mapostería, arcilla, concreto. No, no vamos a, el muro, el diplomado solamente en el tema de muros de concreto. Y, digamos, en el muro de concreto, pues, vamos a ver también lo que es el diseño de las placas y diseños de las escaleras y la cimentación de estos sistemas. Podemos trabajar vigas y o una losa flotante o una placa de cimentación. ¿Qué pasa cuando el muro es atravesado longitudinalmente y o transversalmente por vigas de los entrepisos? ¿Cómo se monta en situaciones en Cipecat? Bueno, voy a leerla nuevamente. ¿Qué pasa cuando el muro es atravesado longitudinalmente y o transversalmente por vigas de los entrepisos? Bueno, es importante aquí recordar que si yo tengo mi muro, este muro, y tengo una viga y tengo otra viga acá. La monto esta viga. Realmente, la viga que está sobre el muro no va a trabajar, porque el que me recibe todo esto es los muros. Prácticamente son las vigas que me trabajan, son cuando me salen de mis muros. Entonces, aquí prácticamente los aceros que voy a tener son mínimos y aquí sí se me generan aceros negativos. Entonces, voy a tener aquí aceros negativos. Ahora, esto digamos para algo muy simple, un sistema combinado, pero si ya tenemos temas de varios muros, hablemoslo así, muros mucho más grandes, y ya no podemos estar utilizando vigas normales, sino que estaremos utilizando vigas totalmente de acople, que son unas vigas que se diseñan totalmente diferente al tema normal. Prácticamente los aceros vienen de esta forma y prácticamente toda la viga viene con acero. Entonces, prácticamente es algo totalmente diferente en los sistemas industrializados que vamos a ver aquí. Vamos a hacer el tema para evitar este tema de vigas de acople y pues que realmente con los muros o los espesores que vamos a manejar, esto no justifica tener vigas de acople. Y bueno, es una parte importante en el tema de modelación, cuando ustedes tengan, es que si yo tengo este tema de muros y lo uno con una viga normal, ustedes tienen que mirar el comportamiento de estos sistemas porque posiblemente aquí no se me comporte como totalmente empotrado. Entonces, en temas de análisis en los programas tenemos que saber si de pronto aquí creamos una articulación o tenemos un tema de no lo consideramos totalmente empotrado para nuestro análisis matemático. Es importante recordar que los criterios, nosotros somos los que tenemos que tener el criterio. Nosotros aquí hacemos es un modelo, esto no es realidad, es un modelo. Modelo es un modelo y pues lo vamos a pasar a la realidad. Entonces, lo ideal es que nuestro modelo sea lo más semejante a la realidad. Nunca va a ser igual a la realidad. Pero sí es importante. Ahora, una cosa importante es que las estructuras se comportan no como se diseña, sino que como se construye. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta eso. Vemos acá, ¿qué pasa cuando el muro es atravesado? Si ya me preguntan, somos ICC, somos ICC, se escucha con eco y en forma defectuosa. Me preguntan aquí, ¿existe algún tipo de cimentación que se comporte mejor con el sistema de muros? ¿Podría recomendar algún texto que permita profundizar los temas del diplomado? Bueno, realmente aquí vamos a ver todo práctica. La idea es que aprovechemos. Yo tengo experiencia en sistemas industrializados y cimentaciones. Realmente, SIPE nos sirve para el tema de cimentaciones profundas, temas de placas o losas de cimentación y temas de zapatas. Aquí, por lo menos, se pueden sacar el tema de cimentación. Hablemoslo así. Este es mi muro en corte. Generalmente, SI voy a trabajarlos en gran altura. Esta es un tipo viga donde me ancran mis refuerzos y tengo una losa de cimentación. Esta es una opción. La otra opción, prácticamente, es trabajarlo con una viga normal y simplemente se trabaja como si fuera una viga de invertir. Esto sería un tema de zapata. O la otra es simplemente ya crear sus cabezales si necesitamos pilotes y incrustar el tema de pilotaje y esto también lo hace el programa SIPE CADA. se pueden hacer diferentes formas de cimentación. Generalmente, las cimentaciones de esto son una losa de cimentación. Dice la resolución 017 del 2017. Dice que cuando se requieren elementos de orden, esto debe ser diseñado como columna, es decir, lados mínimos de 25 si es DMO y 30 si es DES. Bueno, Inero, realmente, déjenme decirle que no, no es así, realmente, bueno, sí es verdad en una parte y no es verdad en la otra. Dice que los requerimientos de elementos de orden, estos deben ser diseñados como columnas, pero se exceptúa el tema de las dimensiones y esto fue un acta de la comisión de la AIS en donde muchos diseñadores tenían este tema de esta pregunta y el AIS aclaró y dijo que el tema del elemento de borde puede estar, puede ser el mismo del muro, o sea, no tenemos límites de ancho de elementos de borde. Esto lo aclaró la AIS en un comité técnico que se tuvo, si no estoy mal, es el comité 149, el 49, si lo quieren consultar en el tema de elementos de borde. Entonces, por eso les comenté al inicio que el requerimiento de columnas en cuanto a todo su armado a excepciones de las dimensiones. Ingeniero, buenas noches, yo tengo un par de dudas, uno, agradecería mucho aparte de los muros de concreto poder ver el tema de muros de bloques con refuerzo. ¿Qué usas IPK? ¿Qué tipo de cimentaciones vamos a ver en el diplomado? Bueno, en el tema del diplomado vamos a ver el tema de una losa de cimentación que es lo más habitual para este sistema, entonces vamos a ver los criterios del armado de esas villas de cimentación y el tema de las losas de cimentaciones. Con mallas electrosoldadas y pues acero en doble parrilla que es como lo se usa habitualmente. ¿El Chairwall diseña con SNES-R10 o solo el ACI? Bueno, actualmente el Chairwall solamente diseña con el ACI-318 y diseña con una normativa mexicana. Solamente tiene eso, pero en todo el curso, en todo el recorrido del diplomado vamos a hacer énfasis cuáles son prácticamente las dos. El chequeo que vimos, les comenté en la presentación cuáles son las únicas criterios que no se tienen en cuenta para el diseño de los muros. Entonces prácticamente sabemos que nuestra NS-R10 viene de su madre que es el ACI-318 entonces es muy fácil poder decir prácticamente diseñamos con NS-R10 es como diseñar con ACI-318 pero con unos parámetros muy pocos en cambio en el tema de muros. Si el Struck BIM diseña solo los muros entonces las columnas ¿cómo se diseñan? Supongo que SIP lo hace pero en ese caso tocaría calcular la obra con diseño de refuerzos y si hago esto entonces SIP también me diseña los muros ¿cómo se explica esto? Bueno realmente esto ese sistema de combinados el programa recordemos que el tema de Struck BIM solo me diseña muros entonces mis columnas las diseño en CPCAT y mis vigas en CPCAT y mis losas en CPCAT y simplemente exporto mi modelo analítico y en el Struck BIM solo diseño lo que son los muros entonces así es como hacemos el tema de muros acortante por eso es este módulo de Struck into World que es de la misma casa de CIP tiene una total compatibilidad pues con CIP desde la misma casa entonces así es como se hace el tema de columnas se diseña en CIP de vigas en CIP y el de muros utilizamos Struck into World buenas noches como el programa identifica un sistema dual o un sistema combinado bueno hay que partir de algo supremamente importante no hay ningún programa que le determine a usted cual es un sistema dual o un sistema combinado nosotros la norma nos da unos criterios de temas cuando son combinados entonces el sistema de sistemas duales tiene unas condiciones y es que prácticamente los muros tienen que resistirme el 75% de la cortante sísmica en ambas direcciones el 75% o más del 75% y cuando yo diseñe mis columnas mis columnas tienen que estar diseñadas para que resista el 25% de mi cortante sísmica o sea yo hago esto en CIP y en CIP tengo que hacer prácticamente un doble modelo para el tema de mi sistema dual entonces simplemente un modelo en donde verifico es una forma muy fácil de verificar el porcentaje cortante basal que me tienen los muros esto es también el tema de justificaciones sísmicas y si mis muros me absorben el 75% de mi cortante sísmica pues yo ya empiezo a mirar oye puedo utilizar el sistema dual y entonces mis columnas ya las diseño para que me resista el 25% de mi cortante sísmica entonces eso es lo que se hace y realmente si PECAD le muestra a usted lo que me absorbe tanto mis muros como columnas en el tema de justificaciones sísmicas entonces prácticamente estos son los criterios que uno utiliza para el sistema dual y sistema combinado es de recordar que el R en el sistema combinado si no estoy mal es de 8 perdón el R de sistema dual es de 8 y el sistema de R de combinado es 7 entonces si cumplimos estos criterios que tiene la NSR10 en su título A pues nos vamos por un factor de 8 realmente lo que le está diciendo la norma es que si mis muros resisten el 75% mis columnas tienen que resistir más del 25% entonces uno las diseña con un 30% si yo sumo esto pues esto me está dando el 105% en la cortante sísmica y por eso me permiten estar utilizando unos Rho de 8 buenas noches con el programa identifica un dual o sistema combinado ya contesté esa ingeniero la cimentación será analizada a profundidad en el diplomado puesto que SIPE en su totalidad siempre maneja sobredimensionamiento claro la vamos a ver y vamos a darnos cuenta que SIPE no sobredimensiona este tema de configuración para edificaciones tan altas como para edificaciones no tan altas como tres pisos para muros en mampostería este programa es el pollo o no se diseñan muros en mampostería digamos que el programa SIPE hace lo que es el análisis vemos que eso está dividido en dos tenemos lo que es un análisis y tenemos el otro que es el diseño entonces yo hago análisis en mampostería con el programa SIPE exporto mis resultados de solicitaciones de esfuerzo y hago mi diseño en hoja Excel porque él no hace diseño en mampostería si me marca el tema de análisis pero lo que es la cimentación y ya todo lo otro si lo puedo hacer placas y cimentación lo hago en SIPE pero el diseño de mis muros los hago en el tema de en el tema de en el tema de una hoja Excel que manejo hablando con SIPE con los creadores de desarrolladores de SIPE ellos dicen que van a incorporar un módulo de mampostería pero no sé cuándo dicen que están trabajando pero pues no no se sabe cuándo salga para edificaciones no tan alta bueno dice muchas gracias por la charla tenga buenas noches buenas noches SIPE me preguntan SIPE diseñan elementos no estructurales profe usted cuenta con rutinas para aplicar los diseños que arrojan los software esas rutinas y teorías se van a ver en el diplomado bueno aquí vamos a ver ese manejo prácticamente de lo que es el programa ya el tema de comprobaciones manuales serían que las hagan ustedes mismos yo hice ya mis comprobaciones manuales antes de empezar con el tema del programa y a mí me sirven muy bien y me quedaron muy bien es más he comparado los resultados del programa SIPE con programas de otras casas y los resultados no son los mismos pero son muy similares muy similares eso sí lo he hecho me pregunta los muros de sótano si se pueden diseñar con SIPECAT si los muros de sótano si se pueden diseñar con SIPECAT cómo hacer uso de las mallas electrosoldadas con el software eso lo vamos a ver en el recorrido del diplomado entonces vamos a ver el manejo de las mallas electrosoldadas para el tema de los muros y de las placas puedo tener columnas como elementos de borde y elementos apartes de esas columnas sí sí se pueden tener me preguntan por acá SIPE analiza irregularidades torsionales y de estructura no las analizan pero están trabajando en que el programa haga automáticamente el chequeo de todas las irregularidades eso sí sé que lo están trabajando qué altura del edificio emplearemos en el curso ingeniero vamos a utilizar un edificio de que de 8 pisos hablemoslo así y con una altura normalmente son de 240 libres muchas gracias ingeniero ingeniero listo bueno pues yo creo que ya contestamos todas las todas las dudas no sé si tienen más dudas con respecto al manejo digamos se dio como un pincelazo en el tema de de el tema de introducción de muros estructurales veamos aquí yo no sé si tienen más más preguntas traté de contestar todas las preguntas que que se que hicieron entonces pues los los espero los espero a ustedes en el en el diploma esta primera clase es gratuita entonces ya vimos un pincelazo de qué es lo que vamos a trabajar cómo lo vamos a trabajar y sobre todo que estas son de estructuras habituales de nuestro medio entonces la idea es poder nosotros entregar una memoria de cálculo y poder desarrollar un proyecto de estos me están preguntando las preguntas salen cuando empiezan a usar uno el software sí entonces la idea es que en el recorrido del del diploma ustedes lo utilicen el programa y surjan dudas y todas las dudas van a ser contestadas en el en el diplomado les van a dar a ustedes unas licencias del programa entonces van a ser ustedes quienes durante el recorrido del diplomado van a utilizar esta licencia en todo su potencial creo que sin ninguna restricción y la licencia va a ser durante lo que dure el curso y unos 15 o 20 días más hablemos de unos dos meses para que resuelvan unos ejercicios entonces ¿chewo arroja planos? no, por el momento no, pero en unos en un mes o dos meses ya sale el de el de arrojar planos el chewo eso es lo que nos nos han comentado dice sería profe yo tengo versión 20 20 y es la que voy a usar en el diplomado ¿tengo algún problema? no, no tiene ningún problema de utilizar la versión 20 20 sin embargo es bueno que actualicen es bueno estar digamos si uno maneja temas de estructuras es bueno estar actualizado si yo apenas el mismo día que salen esto las versiones de cipe yo ese mismo día estoy actualizando siempre a mí me gusta trabajar con tema actualizado en programa sería bueno que cipe cada entregara un listado del chequeo con una fuerte viga débil para todas las columnas si hace el chequeo pero no lo entrega por separado pero si hace el chequeo esa versión de arrojar plano sale para todas las versiones o solo la última es decir 2020 sale para la última si necesita ese módulo pues es simplemente actualizar las personas de aquí de comercial van a estar pendientes de ese de ese tema bueno esto siendo así no no veo que tengamos más más dudas acá no sé aquí me preguntan que si tiene que comprar los programas para el diplomado no en el diplomado les dan a ustedes una licencia total del programa en la parte de estructuras entonces no hay que comprar el programa aquí me preguntan estoy de acuerdo con el profe y si se debería dar las últimas versiones gratis quiere cobrar cada versión por actualizar bueno pues ustedes tienen que entender que eso es un negocio si realmente si se meten ustedes al diplomado a ustedes le van a dar esto una licencia de la de la última de la última versión para el desarrollo del diplomado eso sí sé que lo hace ese tema si lo si lo hacen entonces no no sé otras preguntas yo yo creo que ya nos vamos a a despedir yo creo que los invito a que participen en todo el recorrido del diplomado la verdad es un tema en donde ustedes vuelven dinámica las clases ustedes con sus preguntas con sus dudas la idea es contestar la mayor cantidad de dudas posibles en el ejercicio del programa ya la próxima clase vamos a entrarnos en material la configuración del programa y vamos a empezar a manejar este tema los espero la verdad los espero y y a ustedes darle las gracias por por su tiempo por su asistencia a esta charla la verdad es que me gustaría verlos a todos en el diplomado y pues que pasen buenas noches Dios los bendiga a todos y nos estaremos viendo y hablando que tengan muy buena noche bueno aquí me están preguntando que cuando empiezan las clases esta es la primera clase la otra clase es el miércoles esta primera clase es gratuita las otras clases pues pues ya son solo con las personas que se inscribieran perdón la perdón si la próxima clase es el el viernes discúlpenme la próxima clase es el viernes las clases son lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes son las clases entonces pues esta es la primera clase entonces la próxima clase es el viernes bueno por aquí me dice ingeniero última duda ¿qué última duda tiene? podría incluir dentro del contenido muros de sótanos mampostería muros de sótanos pero en concreto porque para que sean muros de sótanos en mamposterías ustedes tienen que recordar que la mampostería es un elemento muy frágil y tengo empujes de terreno entonces yo tengo que hacer que este grosor sea lo suficiente para no tener deflexiones entonces sótanos en mamposterías no y ahora temas de concreto pues es muy fácil se puede hacer un sótano en concreto algo muy rápido digamos eso se puede hacer en una clase y mostrar ¿qué más Inge? ¿cómo estás hablando esto? Pramos de pronto no me expliqué bien en la observación qué pena yo lo que me refiero es que de pronto tocáramos el tema relacionado con muros de concreto pero para sótanos ¿cierto? y aparte de eso usted sabe que siempre también maneja una parte relacionada con muros de fábrica muros de bloques y en estos manejan pues refuerzos yo me imagino que esa es la parte de mampostería entonces para ver si de pronto también podríamos tocar algún tema relacionado con eso ingeniero es que el tema que maneja de mampostería porque es el tema que maneja de mampostería pero es una norma mexicana y es totalmente diferente al tema de la normativa aquí digámoslo digámoslo yo en tema de mampostería no he hecho ese check entonces digamos me queda complicado decirles a ustedes hágalo así de esta forma porque pues nosotros cuando vamos a entregar unos o vamos a hablar de unos temas pues los tenemos que hacer con propiedad y digamos este tema de la mampostería sé que no lo hace como la NSR entonces no le he botado digamos tiempo a este tema por eso yo prefería hacer mi hoja Excel aparte y utilizar esto simplemente los resultados del programa y hago mi diseño independiente eso es lo que lo que lo que antes por eso si tiene la normatividad para muros de fábrica pero en temas de mamposterías en concreto el tema de que son con dobelas el otro tema lo único que hago es darle los los parámetros de materiales de la mampostería y hago mi análisis y mi diseño perdón mi diseño estructural de mampostería independiente entonces de pronto podríamos estar haciendo un ejemplo muy rápido pero digamos no es compromiso quiero enfocarme bastante en el tema de en el tema de muros industrializados bueno aquí me están preguntando por el precio en el chat hay unos números ustedes revisan bien el chat hay unos números voy a copiarlo y le voy a enviar a todos ustedes y se pueden comunicar a esos a esos números y ahí pueden preguntar por el precio de los diplomados de las promociones que se tienen y de los programas entonces yo creo que era la última duda nuevamente que pasen muy buenas noches que estén muy bien nos vemos el próximo la próxima clase el viernes ya pues con los que quedan que tengan muy buenas noches hasta luego